Viritay, ya me voy de los pagos de Tucumán En la Conquija viene clareando Viritay, nunca te he de olvidar En la Conquija viene clareando Viritay, nunca te he de olvidar Al clarear yo me iré pa' mis pagos de Chesquivir Y con el pañuelo te voy diciendo Viritay, no te olvides de mí Y con el pañuelo te voy diciendo Viritay, no te olvides de mí Viritay, triste está, suspirando mi corazón Mala ya mi suerte, tanto quererte Viritay, tenerte que perder Mala ya mi suerte, tanto quererte Viene clareando mi corazón Mua 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 Mua